El sumo pontífice, el Papa, no vendrá a Argentina. Está así confirmado. Con la primera de las visitas formales a la zona de volcán. La Argentina viene hace rato reclamando la reciprocidad. Inventaron algo que nosotros no teníamos nada que ver. Entonces nos quitó de volver durante 32 años. Hola Lauti. Bueno, vi los videos, los mensajes. La verdad que me emocionó mucho verlo. Jujuy Volley hizo historia. Y el voley mismo de Jujuy hizo historia. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Los billetes de 2 pesos de denominación dejarán de circular a fin de abril. Una multitud celebró la aprobación en diputados de la despenalización del aborto en Argentina. No te creas tan importante. De damas gratis, lo pidieron ellos. Ya no te pienso todo el día, como va bien. Ustedes, el nuevo campeón del mundo, Francia. Francia es el campeón. Es una obra que seguramente vamos a disfrutar y cuidar. Cuidemos el equipamiento urbano. Resulta negativa. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Nos apura en el paso. Te acerca el enemigo. Y queda el Civi-Civi como único testigo. Soy de General Bajiviam. Muchos lo conocen porque es un pueblo hospitalario. Reina Nacional, Victoria Nelecher, de Santa Fe. Yo te di mi amor, yo te di mi vida. Espero que no vuelvas a arrepentir. Cuando te des cuenta de tu error, alguien robó tu corazón. El compromiso que nos assumimos con los brasileños fue de hacer un gobierno decente. Comprometido. Corresponde al segundo trimestre del año. Y el número es 9,6%. La legislación nacional pone al INTA como un actor central. Al Ministerio de Seguridad y de Salud también. Estamos en el cumplimiento con Norelia, Paula, Chávez, Susana, hasta todo el mundo. Donde el sector público y privado han invertido más de 30 millones de pesos. Estamos quintos en el ranking mundial, 40 y medio, y se quedó corto. La Armada Argentina confirmó que se hallaron los restos de la nave. Alberto Fernando Sosa. ¿Tenés cuántos años? Ocho. ¿Pegás la pelota con qué pierdes? Con la derecha. Y yo quiero felicitar una vez más a todos los argentinos, especialmente a los que participaron. Y el campeón es el club atlético River Plate, campeón de la Copa Libertadores. Alcanzó el 33,6%. Esto que significa que más de 13 millones y medio de personas son pobres. Un sistema penal que daba vuelta las cosas, que ponía a los victimarios en el lugar de la víctima. Para acompañar la denuncia penal radicada en Nicaragua, realizada por nuestra compañera Teima Fardín, contra Juan D'Arteo. Mira cómo nos ponemos. Una boda llena de naturaleza, un sitio sagrado, acompañado de los cuatro elementos, como el viento, la tierra, el fuego y el agua. Y hoy se demostró ante los jueces, por unanimidad, donde me absolvieron, donde se demostró una vez más, de que todo lo que vengo pasando y sufriendo, que es una persecución política y judicial. ¡Gracias!